La antihistoria conservada en nuestro patrimonio cultural, nuestra música que suena en los lugares más lejanos del mundo, son solo algunos ejemplos de cómo la creatividad de nuestra gente se ha traducido en crecimiento para todos. El directorio creativo se mostrará como una plataforma viva, dinámica, impulsando, entre otras cosas, el hecho de que artistas puedan darse a conocer y compartir su obra o el crecimiento de la contratación y la actividad cultural. Todo en un solo lugar a un clic de distancia. Cuando existe una gente en común al servicio de un país con más oportunidades para la creatividad, nada, absolutamente nada, es imposible.